Bueno, en este bloque, la hora de la verdad, cuatro periodistas del grupo Repretel harán sus preguntas a cada uno de los candidatos. Tendrán 30 segundos para hacer su pregunta. Vamos a seguir la misma modalidad. Tendrán 30 segundos para hacer la pregunta, un minuto 30 para responder, 30 segundos para la repregunta y 30 segundos para las respuestas. Iniciamos con la periodista Amelia Rueda, quien hace su pregunta a Johnny Araya. Adelante. Buenas noches, Costa Rica. Buenas noches, señores. En las últimas encuestas de Sid Gallup, de la Universidad de Costa Rica y de Unimel, de los cinco candidatos que están aquí esta noche, usted, don Johnny, es el candidato con mayor porcentaje de opiniones negativas. Si usted es presidente, ¿qué va a hacer para ganarse la legitimidad y confianza que como candidato no tiene? Me parece que sí tengo legitimidad como candidato, doña Amelia, y queridos costarricenses. Prueba de ello es que soy el candidato que más respaldo tiene de los costarricenses en todas las encuestas. Y estoy convencido que con la ayuda de Dios y la ayuda del pueblo de Costa Rica, vamos a ganar el próximo domingo. Mi historial en la función pública es largo. Yo he estado en la alcaldía de San José durante muchos años. Fui tres veces reelecto, no fue por casualidad. Fui reelecto por mi trabajo, por los resultados que los josefinos vieron del trabajo del alcalde de San José. Y ahora, por supuesto que tenemos un gran reto de devolverle la credibilidad a los costarricenses, de hacer un gobierno más transparente, pero al mismo tiempo un gobierno más eficaz, un gobierno más eficiente. Y cómo vamos a darle esa credibilidad a los costarricenses, con trabajo, como siempre lo he hecho, con resultados, como siempre lo he hecho. Entonces, para mí ese es el gran reto del próximo gobierno. Estoy ilusionado con que llegue el 8 de mayo para arrollarnos las mangas y empezar a trabajar por este país para superar muchas deficiencias que tenemos que superar. Y así es como yo pretendo ganarme la confianza, ganarme la credibilidad del pueblo de Costa Rica, ya como presidente de la República. Le hago la pregunta porque la Fiscalía de Provedad, Transparencia y Anticorrupción lo investiga por enriquecimiento ilícito, corrupción y abuso de autoridad. En caso de que sea electo presidente y algunas de estas investigaciones o todas se elevan a juicio y sin esperar leyes que se denuncian pero que no sabemos si van a ser aprobadas finalmente en el caso de la inmunidad, ¿usted se compromete esta noche a renunciar a su inmunidad para enfrentar la ley independientemente, repito, de que se aprueben o no estos proyectos? Por supuesto que sí. En área de ganar la legitimidad y confianza que necesitaría como presidente. Por supuesto que sí, doña Amelia. Yo tengo absoluta certeza de lo que yo he hecho en mi vida. Y yo he tenido una trayectoria absolutamente limpia y transparente. En este momento hay tres denuncias. Nunca en mis 21 años el Ministerio Público ha elevado una acusación por mi gestión. Denuncias que se presentan para manchar el honor de gente honesta, como en mi caso, de gente que ha venido encabezando todas las encuestas de opinión, Quiero decirle que de esas denuncias prácticamente todas están con solicitud de sobreseguimiento. Una de ellas, un oficio de la auditoría municipal diciendo que yo no tengo ninguna responsabilidad. Otra, con una solicitud de más de un año pidiendo el sobreseguimiento porque no hay ninguna intervención de parte mía en los hechos investigados. Continúa, doña Amelia. No me contestó la pregunta, don Johnny. Le pregunto si usted en una situación de esas, usted estaría dispuesto a... Categóricamente la respuesta es sí. Categóricamente la respuesta es sí. Muchas gracias. Y lo digo viéndole la cara al pueblo de Costa Rica. Don Rodolfo, desde que usted asumió su candidatura, un grupo importante de dirigentes abandonaron el Partido Unidad Social Cristiana. Las encuestas lo continúan desfavoreciendo y eso no cambia. ¿A qué atribuye usted esta situación, don Rodolfo? Muchas gracias, doña Amelia. He señalado muchas veces que yo no quiero un partido con dueño. Que el Partido Unidad Social Cristiana no tiene dueño. Que no es un partido como un traje a la medida de una persona. Es un partido que tiene que defender los valores social cristianos y los principios que le vieron nacer. Y que no debe renunciar a ellos. Que tiene que mirar al futuro con optimismo. Pero que no debe renunciar a los valores históricos del social cristianismo. He dicho que tenemos la necesidad de avanzar en los temas que importan a la gente. Escuchar a la gente. El gobernar es también escuchar. Es escuchar a la madre sola. Es escuchar al anciano. Es escuchar al pobre costarricense que en el campo difícilmente le alcanza para terminar el mes. Es escuchar al joven. Es escuchar también a todos los costarricenses. Déjeme decirle que en esta campaña electoral no votan las encuestas. No votan ni siquiera el dinero que se ha gastado por otros partidos políticos. Votan los seres humanos de acuerdo con su conciencia. Y en la urna electoral con toda seguridad decidirán con su corazón. Frente a Dios y frente a su propia conciencia. Y estoy seguro que como en el paso doble, el cariño, como en el cariño verdadero, el voto ni se compra ni se vende. No serán los miedos ni las encuestas los que decidan el voto este próximo 2 de febrero. Serán la conciencia de los costarricenses. Don Rodolfo, le hago la pregunta porque a pesar de los pesares, usted sigue dando la pelea. Y eso lo vemos todos los costarricenses. Pero sí quisiera saber dónde y cómo se ve usted como político a corto plazo, en el próximo gobierno, en un partido que diga lo que usted diga según las encuestas, agoniza. No levante el acta de defunción antes de que termine el muerto. Los muertos que hoy matáis gozan de buena salud. A lo largo y ancho del país encuentro mucho compromiso de la gente. Mucha satisfacción de ver que el partido se vuelve a levantar. Que la bandera roja y azul que muchos costarricenses abrazaron con cariño y con entusiasmo, la vuelven a levantar hoy con cariño y entusiasmo. Yo no me arrugo frente a los retos. Yo entré más tarde, entré sin dinero, con deudas del pasado, que a sabiendas, inicié campaña, incluso a sabiendas, de que iba a perder mucho tiempo de campaña para pagar las deudas del partido. Gracias, gracias, don Rodolfo. Don Luis Guillermo, usted y Villalta han dejado entrever la posibilidad de una alianza ante una eventual segunda ronda electoral. Bueno, poco más, poco menos. Yo le quiero preguntar, ¿qué temas no son negociables en una posible alianza entre ustedes? ¿Y cuáles sí se podrían negociar? Doña Amelia, tanto el Frente Amplio como el PAC se encuentran en una lucha electoral por ganar las elecciones el próximo domingo. Somos claramente adversarios en esa lucha. Y ellos ni me dan cuartel ni me lo piden y yo tampoco. Aquí, especular sobre los resultados de estas elecciones, lo único que hacen es que puede desorientar al votante. Por lo tanto, yo no parto del supuesto de alianza alguna, ni con el Frente Amplio ni con ningún otro partido. Seremos firmes en defender aquellas propuestas que el PAC históricamente ha sostenido como pilares de su propuesta nacional. La defensa de la integridad y de la ética, de la transparencia y de la rendición de cuentas. La lucha denodada contra la pobreza y contra la desigualdad. Y la creación de riqueza para que Costa Rica pueda ser más próspera como país. También hemos dicho que creemos en la defensa del ambiente con la gente. De manera tal que podamos construir una patria en donde los recursos naturales estén al servicio de las personas. Y que esto no es incompatible con la defensa de la naturaleza, que sigue siendo uno de los grandes objetivos de nuestro país. Por lo tanto, doña Amelia, permítame señalar una vez más con firmeza que no vemos alianza alguna con el Frente Amplio en este periodo. Y que, como las elecciones se resolverán el próximo domingo en una vuelta, esa alianza no es probable y no se va a producir en estos momentos. Ustedes creen y no creen en las encuestas, dependiendo por donde anden las encuestas. Pero resulta que las encuestas andan por el tema de la segunda ronda. Y la gente está hablando de la segunda ronda. Le pregunto, en las negociaciones ya hay una posible segunda ronda, don Luis Guillermo. ¿Quién tomaría la rienda de estas negociaciones en el PAC? ¿O Don Solís o Luis Guillermo Solís? Yo soy el candidato del PAC. Y en ese sentido, doña Amelia, que no quepa la menor duda de que las decisiones respecto de qué pase con el PAC en un gobierno PAC, se tomarán desde la candidatura presidencial actual. Pero las encuestas dicen una cosa, doña Amelia, que usted no está registrando. Y es que con un alto nivel de indecisión, como el que todavía prevalece, es posible todavía un gane en primera ronda. Desde ese punto de vista, todavía queda mucho por escribir, todavía queda mucha tela que cortar. Y mañana posiblemente también podría haber sorpresas con las encuestas. Don Otto, usted acusa a José María de cambiar sus posiciones sobre temas relevantes para la ciudadanía. En la campaña del 2002, usted renunció a la deuda política, pero desde la campaña del 2006 la acepta. Hace 12 años respaldó cambios para dar estatus legal a las parejas del mismo sexo, pero hoy no lo considera relevante. También propuso, hace años, eliminar la cotización obligatoria a la caja del Seguro Social. No es la misma actitud que usted critica de José María Villalta, usando sus palabras. ¿Cambia usted de colores como el camaleón Don Otto? Esos tres cambios que usted menciona, doña Amelia, fueron cambios que se dieron antes del 2005, cuando hubo un cambio muy importante en la historia del Partido del Movimiento Libertario y salen del partido aquellas personas que abrazaban las tesis más radicales. A partir de ahí, nosotros empezamos a hacer el primer cambio en los estatutos para participar en las elecciones del 2006. Del 2006 a la fecha, estamos hablando ya de tres campañas presidenciales, la del 2006, la del 2010 y esta del 2014, nosotros hemos mantenido la misma posición en relación con el tema del aborto, por ejemplo, en relación con el tema del matrimonio de las personas del mismo sexo, en el tema de las cotizaciones a la caja costarricense de Seguro Social. Nosotros nos alejamos de aquellas posiciones de los primeros años. Y vea usted que en los últimos 12 años nosotros hemos mantenido nuestras posiciones, a tal punto, doña Amelia, que incluso para potenciarlas, las incorporamos en nuestros estatutos hace un año y medio, en agosto del 2012. Ahí están nuestra posición sobre las principales propuestas de política pública a la par de los postulados ideológicos. Además, doña Amelia, es muy importante que le quede muy bien a los costarricenses claro esto, de que esos cambios que usted menciona fueron hace 12 años. José María Villalta en un mes ha cambiado de posición en casi todos los temas. Por eso es que yo le digo que es un camaleón por esa inconsistencia. Y de alguna forma, la única consistencia de José María Villalta es su inconsistencia. Esa es su única consistencia, su inconsistencia. Como lo dijo muy bien don Johnny Araya en un debate de estos. Bueno, pero sigamos hablando de cambiar de colores. Sus orígenes son libertarios. Hoy, a ratos, parece más cercano al social cristianismo, don Otto. ¿En la próxima elección será socialdemócrata como Johnny o socialista democrático como José María? Mis orígenes, doña Amelia, son de la democracia cristiana. Inclusive fui miembro del partido luego Unidad Social Cristiana. Papá fue fundador de la democracia cristiana, uno de los fundadores de la unidad. Así que esos son mis orígenes. Si uno va a buscarlos, ahí están. Fui inclusive secretario de formación del partido Unidad Social Cristiana a principios de los 90. Nosotros luego montamos el Partido Liberal, el Partido Movimiento Libertario con el propósito de abrazar y potenciar esta ciudad de la libertad. Libertad con responsabilidad e igualdad de derechos. Y hoy nos estamos encontrando liberales y socialisticianos nuevamente en un partido para gobernar a Costa Rica, para beneficiar a todos los costarricenses. Gracias.